Este lugar es mío, solo mío. No tendré que aguantarme cosas de más nadie. No tendré que aguantarme cosas de más nadie. Bienvenida. Gracias. El señor Osman está en bursa. Sí, lo sé. Creo que no regresará hasta la noche. Me pidió que viniera a escoger algunas cosas. Ah, ¿en serio? Estoy buscando un refrigerador. Claro, venga, le mostraré lo que tenemos. Y también quiero que me muestres, digamos, un horno empotrado, una lavadora, un lavaplatos, una plancha, un aire acondicionado. ¿Te parece bien? Claro, señorita. No hay problema. Gracias. Muy bien hecho, Yosgum. ¿A quién le vendiste todas esas cosas? Van a llevarlas a la casa de la señorita Aicha. ¿A la casa de Aicha? ¿Quién te dijo que hiciera semejante estupidez? Aicha dijo que usted había dicho que... Yo no le he dicho nada a nadie, Yosgum. Yosgum, me dejarás en la bancarrota, me vas a arruinar. ¿Por qué no me llamaste primero? Oye, oigan. Alzo allí. ¡Alto! Púdrete. ¿Por qué no me llamaste primero? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, Aicha? ¿Vas a abrir una tienda para hacerme competencia? Déjame decirte que estará muy escondida. No tendrás muchos clientes. Muy gracioso. Bueno, podemos entender todo esto. Pero me pregunto, ¿cómo demonios vas a llenar este refrigerador, Aicha? Ya pensaré en algo. Además, no te metas. Tengo hambre. Vamos a comer algo. Escúchame primero, no voy a pagar por esto. ¿Está bien? Vas a pagar todo tú, aunque sea por partes. Búscate un trabajo. No puedes ir a la tienda y simplemente tomar lo que te plazca. Sí, entiendo, Osman. Pero vamos que tengo hambre. Estos están molidos. No los quiero, vamos. Aicha. Gracias. Señor Husein, lo lamento. La profesora Aicha tiene algo que hacer y volveremos después. Cuando quieran. Siempre son bienvenidos. Gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Aicha, ¿qué estás haciendo? Me avergüenza. Se escoge algo, lo que sea, lo que quieras de aquí. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero esos muebles? Vi algo que me gustó mucho en una revista. Si los compramos en bursa, ellos los llevan a la casa. No vayas tan lejos, Aicha. Por Dios. ¿Tú como que crees que estás decorando la residencia de playa de la sultana, Aicha? El hombre nos estaba haciendo un descuento. Debiste haber comprado. Ya, no te metas en asuntos que no entiendes. Llegamos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué vas a comprar ahí? Cortinas. Nunca te cansas de comprar cosas, Aicha. Que Dios me dé paciencia. Oh, esta tela es muy bonita. Tócala. En verdad es muy bonita, muy suave. Vaya, 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 santos cielos. También está preparando su dote. No esperó a que se divorciara de Tahir primero, señor Osman. ¿Cómo se atreve? ¿Yo haría algo así? La profesora Aicha está buscando cortinas para las residencias estudiantiles y me pidió que si la podía ayudar. Y como acabo de mencionar, la dueña de este lugar es una conocida mía y decidí traerla hasta acá, pero de todas formas ya nos íbamos. Vendremos después. Buenas tardes. Buenas tardes. Perra desvergonzada. Vamos, cariño, vamos. Este refrigerador es muy grande para este lugar. Lo cambiaré por uno más pequeño. ¡Oh, oh! ¡Qué buena idea! Venderé todas las cosas nuevas que me dio Osman por un par de ciento de liras menos. Y tendré algo de dinero extra. Aicha, eres un genio. Tienes un genio. Buenas noches, señora Aicha. Buenas noches, señor Osman. Ay, pasé por la floristería, las vi, no pude contenerme y las compré. Pero ahora que te veo, es decir, frente a tu belleza, se volvieron pálidas. No debiste molestarte, Osman. En verdad no hacía falta. No es una molestia. Ni lo menciones. Fuera de bromas. Aicha, estoy hambriento. ¿Qué hay de cenar? ¿A dónde vas? ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Abre la puerta! Señor Osman, debió olvidarlo. Sigo siendo una mujer casada. Esto no es apropiado. ¿Así que recordaste que estás casada? ¿Justo ahora? ¿Dónde estaba tu matrimonio cuando te di la casa y los muebles? Un momento, señor Osman. Por favor, no quiero ser avergonzada frente a los vecinos. ¡No me haga gritar! ¡Me duele el pie, mujer! ¡Me duele! ¡Me duele el pie! ¡Venga! ¡Mujer, te volviste loca! ¡Abre la puerta! ¡Aicha! ¡Mujer, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Aicha! ¡Me dejaste en ridículo! ¡Aicha! ¡Tú, aicha! ¡Me dejaste en ridículo!